Sale sin miedo Ahí va Yo cuando te vi cuando vi la subidita yo dije bueno voy a tirar un poquito porque no es muy pegado pero él se ve que se pegó mucho y donde yo costalí un poco acá él también se fue para atrás Dale loco, se me termina la batería ¿Hasta cuándo? Tiene que ir a subir ¿Qué estás meditando? Ya le sobra todo Antifarro ¿A dónde vas a ir? ¿A piedra buena? ¿Viene? ¿Viene? Y acá tendría que ir en segunda Sí, en segunda, yo subí en primera pero subí demasiado, mal no subí igual ¡Uuuuuh! ¡Buena! Te digo que el club ¡Mira, espera, espera! ¡Está apretado! La pata me roda ¡Para, espera, espera! Me saló una gota ¿Viste? ¿Viste que la gota la cuido con alguien? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esta muerta! Quería filmación, ahí tenés la filmación, puto Pero subiste Mirá, la limpia el vago, la quiere limpiar de jala Pero yo la mátano Está todo bien, está todo bien A ver dónde está la mura y la bota, la ensuciaste Uy, mirá, era impresionante Fabián ensució la bota Impresionante